Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Let's Go Eevee. Ya sabéis que en el capítulo anterior nos quedamos en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda, ¿vale? Esa torre tétrica, ¿vale? Con espíritus que nos echan y nos hacen ir directamente al piso 1, así que tenemos que ir con cuidado y que no nos cojan esos espíritus. Vale, por aquí tenemos el primer combate ya de este episodio, así que vamos a darle caña que quiero acabar con esta torre en este episodio, ¿vale? Que me da muy mal rollito. Exorcista Juliana te desafía. Todas las exorcistas son chicas, no sé por qué no hay ningún exorcista chico, pero bueno. En fin, hay muchas curiosidades en los juegos de Pokémon. Vale, tenemos aquí Counter nivel 25 de una Flareon vestida, debería caer bastante fácil. Así que Flareon vestida, me ataca primero Counter, creo que ha hecho golpe bajo. Y la Flareon vestida, que debería acabar fácilmente con ese Counter. Perfecto, chicos, y seguimos. A ver cuántos pisos quedan. Acordaros que nos saltamos a algún entrenador de los pisos inferiores, lo cual significa que deberíamos ir más rápido de lo normal, ¿vale? Así que esperemos llegar pronto arriba y a ver qué sorpresa nos depara. A lo mejor no hay nada, nada en especial. Tres Ultra Balls, buenísimo, perfecto. Significa que pronto nos van a costar de capturar los Pokémon, yo creo, si nos dan Ultra Balls, ¿eh? Hiper Poción, también nos van preparando para Pokémon con más vida. Y, ¡ojo! Vale, sí que se viene algo de historia, ¿eh? Sí que se viene algo de historia. ¿Qué es esto? Es un espíritu raro, ¿eh? ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¿Qué es esto? Vi... ¿Qué? Ha hecho algo Eevee, creo. David está temblando de miedo, ¿vale? Eevee está temblando de miedo y es incapaz de seguir avanzando. Vale, no nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar ahora ya de ninguna de las maneras. Vale, otra vez está temblando de miedo. Vamos a ver si podemos rodear esto. O se ha acabado, chicos. Pues no podemos continuar, ¿eh? No podemos continuar. Voy a dejar que me pillen los espíritus para ir directamente a la planta baja, ¿vale? Ahí estamos directamente. Vamos abajo porque teníamos que bajar de todas formas ya que no nos dejan avanzar. Y vamos a salir a ver qué pasa. Vale, a lo mejor hay algo aquí fuera de historia y por eso después nos hacen subir. Vamos a averiguarlo. Pueblo Lavanda. De momento, nada. Nada, o sea, nos echan y ya está. Vale, 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 aquí pasa algo. Aquí tenía que pasar algo, estaba clarísimo. Aquí están los pesados de Jesse James. Hemos venido expresamente a Pueblo Lavanda siguiendo las órdenes del jefe. Pero no hay rastro del viejo Fuji. El único sitio donde no hemos mirado es en lo más alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso. Y viene Cubón. ¿Cubón está hablando con Meowth? Bueno, no hablaremos... No habremos encontrado al viejo, pero al menos tenemos a este Cubón. ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? Buena idea. Vamos a la sala de juegos Roquete y Ciudad Azulona. Sí, bonito, ahí es donde está tu mamá en Ciudad Azulona. Si te vienes con nosotros, ¿verdad que sí? Vale, ¿quieren engañar a Cubón? O no, a lo mejor sí que es verdad que tienen ahí a su madre. Pero vamos, que se quieren llevar a los dos a la fuerza. Vale, pues se van con Cubón. Se van a Ciudad Azulona. Así que, ¿sabéis lo que nos toca, no? Nos toca ir a Ciudad Azulona. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! Se han llevado a Cubón. Vamos a mirar el mapa. Ya sé dónde está Ciudad Azulona, pero para que lo veáis vosotros. ¿Vale? Porque no miro el mapa, porque ya me lo sé de memoria. Pero no veis por dónde estamos yendo, ¿vale? Vosotros, los que no sepáis, no habréis jugado el juego, ¿vale? Ciudad Azulona, pues evidentemente es la que está más a la izquierda. No sé si podremos pasar por Ciudad Azafrán, que nos la tuvimos que saltar por el túnel. ¿Vale? Y fuimos directamente a Ciudad Carmín. Y después por el túnel Roca, ¿vale? Llegamos a este pueblo Lavanda. Por aquí si bajamos, que bajaremos por esta Ruta 12, nos encontraremos con el Snorlax, que no nos deja avanzar. Y de momento seguirá sin dejarnos avanzar. Así que tenemos que ir hacia la izquierda, hasta Ciudad Azulona. Como os digo, la verdad es que sí que no me acuerdo si podemos ir ya de una vez a Ciudad Azafrán, ¿vale? Pero antes de ir para allí, vamos a acabar de cotillar en esta ruta de aquí abajo, ¿vale? A ver qué podemos hacer, a ver qué Pokémon nos podemos encontrar. Por aquí hay mucho pescador, sobre todo. Vale, por aquí sobre todo hay mucho pescador. Así que vamos a correr un poquito por aquí, a ver qué encontramos. De momento nada, tenemos por aquí esto, así que vamos a ver si nos dejan pasar. Vale, nos dejan pasar sin ningún problema. ¿Hay un piso de arriba? He visto un piso de arriba. Es la primera vez que veo en una de estas cosas escaleras, fijaros. En mi vida había visto unas escaleras. Tienen otra salita, qué curioso, ¿no? Las cenizas de mis queridos Pokémon reposan en la torre Pokémon. Puedes quedarte con esta MT y ya no necesito. Respiro buenísima MT. Pues qué suerte que he visto esas escaleras y hemos subido. Porque respiro de verdad que es una pedazo de MT, ¿vale? Me lo estoy intentando llamar tu atención. ¿Quieres hacerle caso? Venga, vale, decimos que sí. Le decimos que sí. Melo se pone contenta, perfecto. Ahí estamos, qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso. Vale, vamos a ver este. En la ruta 12 vive un señor muy olvidadizo. Vale, debe ser el quita movimientos, quizás. Vamos a ver esto. Vale, no funciona, no funciona. Pensaba que podíamos que habría un plano panorámico de Pueblo Lavanda. Habría sido brutal. Lo podrían haber hecho, la verdad. Habría quedado muy bonito, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Seguimos por esta ruta. Vale, seguimos por esta ruta. No podemos hacer surf de momento. Los pescadores podríamos combatir contra ellos, la verdad. A ver, este de aquí nos obliga a combatir. Para pescar hay que tener paciencia. No es algo que puedas hacer a toda prisa. Pues todo muy cierto. Para pescar hay que tener muchísima paciencia. Vale. Y el pescador Chicho te desafía, curioso nombre. Y nos saca un Poliweir. Poliweir que puede tener demolición. Nos puede hacer bastante daño. Pero tenemos el Joltio Paralysis. Así que tenemos las de ganar, ¿eh? Está a nivel 27, ¿eh? Ya están a más nivel que los entrenadores de Pueblo Lavanda. Así que me gusta. Me gusta ver este nivel. Eso sí, aún así cae súper fácil con nuestro Eevee. Pensad que hemos mejorado a Eevee en 5 puntos todas las características. Lo cual a estos niveles es mucho. Vale, esos 5 caramelos Eevee se notan mucho. Y a ver qué más encontramos por aquí. Vamos a ver. Tenemos frasco de colonia. Vale, perfecto. Ya sabes qué frasco de colonia. Nos va súper bien para los directos para buscar los shinies. Vale, ¿qué más? Hay una Poké Ball que solo se puede llegar haciendo surf. Por aquí tenemos otro pescador y otra Poké Ball. Venga, va. Vamos a por esa Poké Ball. Vale. Buah, el combate del siglo. El Friki de la pesca contra el Friki de los Pokémon. Sí, pero tú también eres un Friki de la pesca. Porque pescas Pokémon. Así que... No sé, es un poquito extraño. En fin. Pescador Hilario te desafía. Tiene 3 Pokémon. ¿Será Magikarp? Y sí. Evidentemente iban a ser Magikarp. Casi todos los pescadores, cuando tienen muchos Pokémon, o más de uno o dos Pokémon, suelen ser Magikarp. ¿Vale? Magikarp a 27. Lo podrías tener ya evolucionado en un Gyarados, ¿eh? Podrías tener ya un bonito Gyarados. Perfectamente, amigo pescador, ¿eh? Tienes que entrenar mejor, ¿vale? Porque no puede ser esto. En fin. Ganamos a Magikarp. Da muy poquita experiencia Magikarp. ¿Vale? O sea, 107 a estas alturas es muy poco. Y que nos enviará ahora un Polybag. Seguimos. Seguimos con la Joltio Paralysis. ¿Vale? Así ganaremos... Ganaremos lo más rápido posible. Caín de un toque. De verdad. Súper fácil. Podríamos haber sacado a Evisur también. Pero no hace falta. No hace falta de momento, ¿vale? No hace falta de momento. Ganamos ese Polybag. De verdad. Te lo dejan. O sea, los tres ataques que tiene Evis. Es que son para pasarte el juego solo con Evis. O sea, con Evis podríamos pasarnos prácticamente todo el juego. Vale. Nos va a enviar un Seeking. Seguimos. Seguimos con la Joltio Paralysis. Es curioso porque solo le sacamos cuatro niveles. Tampoco son tantos. ¿Vale? Como para ganarle de un ataque eléctrico de un Pokémon que no es eléctrico. O sea, si fuese Piqui... Pikachu con un ataque eléctrico, pues tiene el bonus de Stab. ¿No? Un Raichu. Si fuésemos un Magneson, lo entendería más. Pero un Eevee, no sé. Lo veo una burrada. Ganamos al Pescador Hilario. Ahí estamos. Nos da tres Pokéballs. Y a ver qué esconde esta Pokéball. Nos darán otra MT. Cada capítulo encontramos MT, ¿eh? Pues no. Repelente. Que no le hemos usado nunca, la verdad. No hace mucha falta ser repelentes. Y creo que pronto encontraremos al Snorlax, ¿eh? ¡Oh! Me he saltado al Pescador. No pasa nada. Ahora tenemos que volver por allí. Vale, por ahí. Y aquí está el Snorlax. Aquí está el Snorlax que no nos deja avanzar, como os decía. Vamos a enfrentarnos a este Entrenador Guay. A ver si nos da... A ver si nos da Ultra Balls. Acordaros que los últimos nos dieron Ultra Balls, ¿vale? Así que molaría bastante, la verdad. Entrenador Guay. Tony. Tony te desafía. Tony tiene dos Pokémons y empieza con Tangela. Ojito, ¿eh? Molaría pillar un Tangela, ¿eh? Tenemos que ver en qué ruta sale. Porque molaría mucho pillar un Tangela. Vale. Flareon vestida, claramente. Ahí estamos. Vamos, Eevee. Y media vida. Ha aguantado muy bien Tangela. Como veis, Tangela es un Pokémon bastante tanque. ¿Vale? Bastante defensivo. Pero pegaba lo suficiente y Somnífero que nos va a fastidiar bastante. Habrá que esperar a que Eevee se despierte. Lo bueno es que cada turno, ¿vale? Le iremos quitando vida con la quemadura, aunque Eevee esté dormido. Vale. Mega gotar sí que es un pequeño problema porque se va a ir curando un poquito de vida. Pero bueno, yo creo que lo poco que se recupera más o menos es lo que le quita la quemadura. Así que... Hombre, se cura más, ¿eh? Se cura más de lo que le quita. Vamos, Eevee. Despierta. Despierta, Eevee. Vamos, que tú puedes... No te duermas. No te duermas, Eevee. Despierta. Otro mega gotar. Yo también haría mega gotar, la verdad. Nos quita bastante vida, ¿eh? Tangela... Tangela estos niveles. Pega fuertecito, ¿eh? La quemadura lo dejan amarillo, pero ahora tenemos que despertarse o sí. Si no, no le vamos a ganar de un turno. Tenemos que ganarle de dos. Se despierta David. Justo a tiempo. Flareon vestida. Y ganamos a Tangela. Bien. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Ganamos a ese Tangela. A ver qué Pokémon tiene, porque ha estado complicado este entrenador guay, ¿eh? Vale. Maicon nivel 29. Perfecto. Y nos saca a Onix. Vale, pues... Podríamos sacar a Wardordel, ¿vale? Pero... Prefiero curarme. Prefiero curarme con el Vapodrenaje. Vale. Prefiero curarme con el Vapodrenaje. Y así seguimos con Eevee al máximo de vida. Así que Vapodrenaje para Onix. Onix a nivel 29. O sea, están a muy buen nivel. Más o menos al mismo que nosotros. Lo cual, ya sabéis que me encanta. Vale, pero aún así... Eevee es una chetada. Nos curamos casi toda la vida. Ganamos a Onix. Y a ver si nos da las Ultra Balls. Venga, va. Dime que me das algo chulo. Nivel 31 para Iker. Perfecto. Ya les queda menos para evolucionar. Y ganamos a Tony. Bien. 5 Ultra Balls. Perfecto. 5 Ultra Balls. Son muy caras las Ultras. Así que es buenísimo esto, eh. Vale. ¿Qué hay aquí? Y 3 Ultra Balls. Acabamos de ganar 8 Ultras en un momentito, eh. 8 Ultras en un momentito. Vale. Tenemos que ir para arriba. Va a haber que combatir contra este pescador que nos habíamos saltado. Pero creo que era el único junto con el primero que no estaba mirando. Que estaba como pescando de verdad. Vale. Que no nos hemos saltado ninguno más. Pescador Eloy. Creo que siempre hay un pescador Eloy. Me suena que siempre hay un Eloy en todos los juegos. Imagino que se deben repetir muchos nombres. Y no sé por qué ese me suena. En fin. Nos sacan un Gyarados. Gyarados al 27. La Jolteo Paralysis va a dejar a ese Gyarados petrificado. Vale. Vamos a reventarlo. Pero me mola. Me mola que saquen. Que saquen al fin un Pokémon muy bueno. Sabéis como es Gyarados. Pasa que al tener una debilidad por 4. Pues es fácil de ganar. Con algo del tipo eléctrico. Y encima David. Que sube a nivel 32. Madre mía David. Eres una máquina. Ahí estamos. Fijaros. De poder de combate tiene 1100. Creo que nunca he visto un Eevee tan alto de poder de combate en Pokémon GO. Vale. Porque siempre lo evoluciono. No aumento al máximo un Eevee solo. Sino que lo evolucionas. En fin. Vamos a hacer otra Jolteo Paralysis. Ahora a Magikar. Vale. Va a ser fácil comparado con Gyarados. Ahí estamos. Y vamos de camino a esa ciudad azulona. Y averiguaremos si primero pasamos o no por Ciudad Azafrán. Vale. Aún nos quedan dos ciudades más por ver. Creo. Y la última. La que está abajo. Bueno no es la última. Pero la tercera. Vale. Ahí es donde está el GO Park. Que está muy lejos. O sea. Te obligan a pasarte casi todo el juego. Antes de llegar al GO Park. Y poderte pasar Pokémon de Pokémon GO. Lo cual. Me parece bien. Porque si no sería una chetada. Porque te pasas desde el principio del juego. Un pedazo de Dragonite. Vale. Desde Pokémon GO. Y ya está. Sabéis. Ya has ganado. O sea. Demasiado fácil. Vamos a hablar con este pescador. Vale. Y quiere combatir. Digo. A ver si me regalaban una caña de pescar. Pero de momento no. De momento no nos regalan ninguna caña. Pescador Néstor. Tiene un solo Pokémon. Y nos saca Staryu. Tengo ganas de capturar Pokémon de agua. No sé vosotros. Pero a mí me apetece. Tengo ganas de hacer racha. Sobre todo. De Pokémon de agua. Porque es uno de mis tipos preferidos. Y me apetece mucho. Yo el tío Parálisis. Ganamos fácilmente a Staryu. Y ya hemos hecho toda esta ruta. En un momentito. Al menos hasta el Snorlax. ¿Vale? El Snorlax que no nos deja pasar. Y que ganas también de capturar un Snorlax. Nos da 3 Pokéballs. Y vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Volvemos por aquí. Ahí estamos. Y rumbo hacia Ciudad Azulona. Chicos. A ver qué pasa con el Team Rocket. Si no recuerdo mal. Quiero que combatíamos contra muchos miembros del Team Rocket. Que vamos a su guarida ya. O a una de sus guaridas. Así que se viene algo muy interesante. Abandonamos Pueblo Lavanda. Una pena no haber podido subir hasta arriba. Imagino que en un futuro nos harán volver a subir. ¿Vale? Y empezamos esta ruta. Vamos allá. ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Pues Jigglypuff, ¿no? Jigglypuff yo creo que es el redondo y parece de peluche. Vamos a ver. Modelo lleno. Te desafía. ¿Y nos sacará este Jigglypuff? Pues no, Clefairy. Bueno, también. También es... No es tan redondito para mi gusto. También lo es. Pero al tener las orejas puntiagudas, ¿no? Como que no es tan redondo. Pero bueno. Vamos a hacerle una Flare embestida, por ejemplo, para quemarlo. Fijaros que está a nivel 26. Me gusta que esté en este nivel. Quemamos a Clefairy y a ver qué nos hace. Metrónomo nos puede hacer cualquier cosa. Y Clefairy lenguetazo y no nos afecta. Pues nos ha hecho algo que nos venía súper bien. Vale, para ganar. Rápido. Vamos a hacer un ataque rápido. Nunca mejor dicho. Vale, válgame la redundancia. Ataque rápido. Y ganamos a Clefairy. Y a ver si el siguiente rival nos lo pone un poquito más complicado. Porque Modelo nos lo ha puesto muy fácil, ¿eh? Jeno pierde. No se ascuere el cómic. Y Clefairy nos dice. No he sido cruel, pero no te iba a dejar ganar tampoco, ¿sabes? A ver si hay algún Pokémon nuevo por aquí. Molaría, ¿eh? Vamos a hacer corte. Veo un Pidgeotto, pero ya tenemos Pidgeotto. Vale, quiero otra cosa. Quiero algo nuevo, por favor. Por cierto, voy a cambiar a Eevee. Siempre vamos con Eevee y... No sé, me cansa un poco. Vamos con Michael, que casi nunca lo ponemos para usar. Vale, a ver si hay algún Pokémon nuevo. Jigglypuff ya lo tenemos. En la Pokémon... ¡Piedra a fuego! Creo que tenemos ya casi todas las piedras, ¿eh? Creo que solo nos falta la Piedra a Trueno. No veo ningún Pokémon así increíble, ¿vale? Solo veo Jigglypuff. Vale, es una entrenadora guay. Hay que combatir para que nos dé Ultras, ¿eh? Hay que combatir para que nos dé Ultra Balls. Vamos a ello. Vamos a ello. Además, me gustan los entrenadores guays. Suelen tener Pokémon distintos. Pokémon que molan. Carmen, tiene dos Pokémon. Fijaros, Cadabra. Es lo que os digo. Tienen Pokémon que están chulos, ¿sabéis? Vale, sacamos a Michael. Por suerte tenemos las de ganar. O sea, de verdad. A veces, no sé cómo lo hago, que cambio un Pokémon. Y tiene movimientos para ganar siempre al rival. Mordisco. Primero hace Destello. Cadabra nos baja la precisión. Lo cual, pues es un problema, la verdad. Si nos hace fallar. Pero el Mordisco acierta. Y Cadabra que cae debilitado. Bien. Bien. A ver qué Pokémon le queda. Tenía dos. Tenía dos Pokémon. Experiencia. Aquí ganamos. Y nos va a sacar Machok. Machok. Tenemos algo para ganar a Lucha. No tenemos nada. Nos quitamos a Pidgeot. A Pidgeot. Vale. No hemos llegado a hacer a Pidgeot. Y no tenemos nada ahora para ganar a Lucha. Su problema es que, claro, deberíamos quitarnos o a Michael Wiker del equipo. Vale. Para poder... Para poder ponernos un Pokémon tipo volador. O un Pokémon psíquico. Vale. Al menos uno de esos dos. Para ganar a Lucha. Porque no puede ser, de verdad, que no podamos ganar a Lucha. O sea... No puede ser, chicos. Así que ponedme en comentarios qué preferís vosotros. Pidgeot o Alakazam. Vale. Que ya sabéis que tenemos un Cadabra. Así que, ¿qué preferís vosotros de esos dos? Ya sabéis. La mejor manera de empezar con Ibisur siempre es con entrenadoras. Vale. Para ir quitándole vida al rival. Lo vas desgastando. Y encima tú te vas curando. Lo cual... Pues va de lujo. Avalancha de Machamp. De Machok, perdón. Nos quita un tercio de vida. Pero nos vamos a recuperar y sería como un cuarto. Vale. Vamos a ver cuánto le quitamos con el látigo cepa, ¿eh? No creo que le quitemos demasiado. Es que necesita mejores movimientos Ibisur, ¿eh? Necesita mejores movimientos. Voy a tirarle un Somnífero. Vale. Voy a tirarle un Somnífero para dormirlo. Que no nos ataque. Y así recuperar la vida al máximo. Ahí estamos. Lo bueno de Ibisur es esto. Que no tiene muchos movimientos de momento buenos para atacar. Pero sí de fastidiar al rival. Vale. Lo duermes. Le vas quitando vida a cada turno. Tú te vas recuperando. Al final se hace tan pesado Ibisur que ganas siempre. O sea, es muy difícil que te ganen. Vamos con el látigo cepa, yo creo. No sé si sería mejor golpe cabeza. Pero bueno. Vamos con el látigo cepa. Vale. Y le quitamos. Fijaros que le quitamos muy poquito, ¿eh? Por suerte, macho, que está durmiendo. Drenadoras, que volverá a quitarle vida. Lo dejaremos casi a la mitad ya. Y ya estamos llenitos, llenitos de vida. Vale. Seguimos. Látigo cepa. En unos dos turnos. Entre látigo cepa y drenadoras deberíamos ganar, ¿vale? Fijaros. Lo dejamos casi en rojo. Está dormido. Me encanta. Me encanta Ibisur. O sea, es tan bueno para PvP. Para PvP, Pokémon. Estos ataques, chicos. Esto de Somnífero, drenadoras, etc. Es de lo mejorcito que hay. Vamos con el látigo cepa. Vamos allá. Ahí estamos. Látigo cepa. Le damos al mochoc. Y debilitado. Ganamos a esta entrenadora guay. Y a ver si nos da cinco ultras. De momento todos nos han dado cinco ultra balls. Nivel 31, por favor. Dime que aprendes algo. Dime que aprendes algo bueno. Vamos. Ahí estamos. Al fin. Al fin aprende hoja afilada. Vale. Fijaros la diferencia. Hoja afilada puede fallar, eso sí. Pero tiene 95 y puede ser crítico. En cambio, el látigo cepa quita 45. Vale. Tenemos 10 más de daño. No es exageradamente más, pero es más daño. Y encima tiene más probabilidades de dar crítico. Que sería el doble. Vale. Así que se nota. Se nota ese ojo afilada. Me gustaría que aprendiera gigadrenado. No sé si lo aprenderá aquí. Vale. Ganamos a Carmen. Y nos va a dar cinco ultra balls. Perfecto. 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 Vale. Vamos a volver por este trocito de ruta. Que nos hemos saltado este entrenador. Vale. Vamos a ver. Soy un jugón errante. Vale. Pues a ver este jugón errante que tiene. Venga. ¿Qué tienes compañero? ¿Qué pokémons tienes tú? Norbert. Norbert te desafía un solo pokémon. Que va a ser Seekin. Pues combate de pokémons tipo agua. Nosotros vamos con Yara 2. Que hubo un comentario que me dijo. David. ¿Yara 2 no tiene intimidación? No hay habilidades. Vale. No sé si os habéis fijado. Pero no hay habilidades de pokémon en Let's Go. Vale. O sea. Sí que hay naturaleza. Sí que hay UVs. Pero no hay habilidades. Las han quitado. Vale. Porque no es un juego normal de pokémon. Con todo lo que tienen los juegos normales de pokémon. Vale. O sea. Si os fijáis. Bueno. La manera de capturar es tirándoselo a pokémon. O sea. Lo han querido cambiar. Y por eso han quitado esto. También imagino. No me lo creo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me va a dar perforador? ¿En serio me va a dar perforador? O sea. ¿Qué me estás contando? Acabo de flipar muchísimo. Vale. Perforador es un movimiento que tiene 30% de posibilidades de pegar. Pero si pega, gana siempre. Cago en un toque. ¿Vale? Yo lo vivo y lo juego de otra manera este juego. No como los juegos originales. Sino de una manera distinta. Y lo estoy disfrutando como cualquier juego de pokémon. O incluso más que alguno. O sea. De verdad. Me está encantando este Let's Go. Me encanta que lo hayan hecho un poquito distinto. Porque es la gracia también de este juego. ¿No? Que no sea igual a los juegos originales. Y que no sea igual porque es imposible que Pokémon Go porque estás en tu casa jugando. ¿Vale? O sea. No estás en la calle. Así que me gusta la manera que lo han hecho. Creo que han conjuntado muy bien todas las ideas. Y a mí personalmente ya os digo. Me encanta. O sea. Me encanta. Vale. Cerebrito Adrián. Te desafía. Tiene un pokémon. Y nos saca Koffing. No sé qué Pokémon sacamos nosotros. Creo que es War Turtle. Y ahora que nos han debilitado a... Vale. Sí. Sacamos a War Turtle. Bien. Bien. Me gusta. Me gusta. Porque de un escaldar deberíamos hacerle bastante daño. Vale. De un escaldar deberíamos hacerle bastante daño. Vamos ahí. Mitad de vida como poco. Y casi ganamos. Se ha quedado a nada. Residuos. Ojito que no nos envenene. Y... No nos envenena. Bien. Pues vamos a acabar de un burbuja. Vale. Con un simple burbuja ya cagamos con Koffing. Ahí estamos. Me encanta como explotan las burbujas. ¿Sabéis? Es muy gracioso. Vale. Ganamos a Koffing. Perfecto. Un poquito de experiencia. Y habrá que ir a curarse. ¿Vale? Para poder volver a tener a ese Gyarados en el equipo. Más que nada porque si no, no va a ganar experiencia. Al estar debilitado no creo que gane experiencia. ¿Vale? Así que volvemos en un... En un momentito. Y sigo pensando... ¿Qué Pokémon llevar? Si llevar... Es que Gyarados mola. Pero es que Blastoise es mi inicial favorito. O sea, prefiero llevar a Blastoise que a cualquier otro Pokémon. Bueno, vale. O sea, prefiero Blastoise de verdad que a cualquier otro Pokémon. Así que probablemente acabe quitando a Gyarados del equipo. Y meta, pues eso. Un Pidgeot. A la Kazam estaría chulo. A la Kazam. Creo que nunca he llevado una a la Kazam. A menos en el primer juego de Pokémon. En otros juegos sí. Pero... Tengo que mirar también a qué nivel evolucionaría la Kazam. ¿Vale? Porque hay que hacerlo por intercambio. Pero no sé si aprende movimientos una vez que evoluciona. ¿Vale? Creo que primero tiene que aprender unos cuantos movimientos como Cadabra. En fin, seguimos. No me voy a enrollar con eso. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver si nos queda algún entrenador más para acabar el episodio. Y a ver si nos quedamos cerquita. Decidió Taza Fran. Vale, tenemos una Pokéball. Perfecto. Y nos da... Cápsula Veloc... No me gusta nada lo de Velocidad X y todo esto. Nunca lo uso. Alguna vez va bien, pero... No lo suelo usar, la verdad. Vale, tenemos dos entrenadores. Tres entrenadores. Quiero coger esa Pokéball. Y estas dos de aquí. ¿Qué les pasa? Estamos exhibiendo nuestros Pokémon. ¿Quieres participar? Vale. Venga, ¿por qué no? Siempre me gusta combatir. A ver qué Pokémon nos saca. O sea, me gustaría combate doble, de verdad. O sea, cuando están ahí juntos, molaría que fuese un combate doble. Pero bueno, Pikachu, no me gusta. No me gusta porque vamos con Michael. Y como os he dicho, la única debilidad grande que tiene este Pokémon es el tipo eléctrico, ¿vale? Y puede ser un problema, la verdad. Vamos a ir con golpe cabeza para ver si lo hacemos retroceder al Pikachu. Porque es la opción que tenemos para... Bueno, le ganamos, da igual. No hace falta que retroceda. O sea, adiós Pikachu. Adiós Pikachu. Pikachu es un Pokémon muy, muy, muy débil, demasiado débil. Y ganamos a esta chica Beba. Vale, pues lo siento mucho, chica Beba. Pero has perdido. Vamos con su compañera. Venga, ¿qué hora que nos va a sacar un Meowth? Ha dicho no sé qué de Meowth, Meowth. Vamos a ver qué Pokémon nos saca. Vamos a ver. Andrea, ¿qué Pokémon tienes? Tiene tres Pokémon. Y empieza, pues sí, con un Meowth precisamente. Se veía venir, ¿no? Con la frase que nos ha dicho. Vamos con Michael. Por cierto, deberíamos volvernos a cambiar el look. Vale, ¿qué llevamos? La verdad es que tampoco me gusta del todo esto de cambiar el look. Pero bueno. Vamos con golpe cabeza. Vamos con golpe cabeza. A ver cuánto le quitamos. Pues todo el Meowth. Es que lo que me gusta de Gyarados es esto. Que tiene un ataque potentísimo. O sea, potentísimo. Y defensivamente aguanta mucho. Pero mucho, ¿vale? No aguanta con eléctricos. Pero si no te hacen nada eléctrico, aguanta una barbaridad Gyarados. Y por eso me gusta bastante. Vamos con el golpe cabeza. Hace a mago Meowth. Vale, nos pega un poquito. Tampoco demasiado. Y el golpe cabeza debería debilitar ese Meowth. Perfecto. Le debe quedar otro Meowth más. Me lo haría exacto que nos sacasen un Persian. Todavía no nos han sacado ninguno. Otro Meowth. Pues no. Van a ser tres Meowths seguidos. Tres Meowths seguidos. Vale, vamos con el último golpe cabeza. Ahí estamos. Golpe cabeza para Meowth. Y tercer Meowth que se va para su casa. Vamos a por esa Pokeball. A ver si nos da alguna piedra nueva. Creo que hemos cogido ya piedra... Eh... Piedra hielo cogimos. Piedra fuego. No sé si piedra agua. Y creo que nos faltaría la piedra al trueno. Uh, ha encontrado algo Charvilion. ¿Qué has encontrado Charvilion? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado Melo? Melo ha encontrado... Vaya piña plateada. También está la piña plateada. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Cogemos la Pokeball. Y tiene Zeta grande. Bueno, para vender. Para vender y poca cosa más. Y nos va a tocar combatir contra este entrenador. A ver qué tiene. Tiene un Megáforo. ¿Por qué? ¿Tiene un Megáforo? ¿Por qué tienes un Megáforo en la mano? Con eso molestas a la gente si estás ahí con el Megáforo. Técnico Ladis te des... Vale, no es un Meg... No es un Megáforo. Parece que es algo... No sé. ¡Oh, Jultion! Nos sacan a Jultion. ¿Por qué otro eléctrico? ¿Por qué otro eléctrico? A ver, Michael. Te vamos a tener que cambiar, eh. Te vamos a tener que cambiar. Sacamos a Shiny Rafael. Que aún no... Aún no le hemos probado con el Excavar. Vale, así que sacamos a Shiny Rafael. No me acaba de gustar el Graveler Shiny. El Golem me encanta. El Geodude me encanta. Pero el Graveler... No sé. Es demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Lo podrían haber dejado más parecido al Geodude. Pero bueno. Onda Trueno. Eh. No nos afecta. Lo siento, Jultion. No me afecta a tus ataques de tierra. Ay, de tierra. Eléctricos. Porque somos tierra. Pin misil. Ataque de tipo... Eh... Creo que era... Picho. Vale. Nos ataca de 3 a 5 veces. No, de 2 a 5 veces. Han sido 3. Y hacemos Excavar. Nos metemos debajo de tierra con Graveler. Jultion nos volverá a hacer pin misil, imagino. No, agilidad. Se aumenta la velocidad. Bien hecho. Porque como no podía pegarme. Aunque va a atacar primero siempre. Pero bueno. En fin. Excavar. Y adiós a Jultion. Ahí está. Vale. Para eso tenemos a Graveler. Para ganar a los Pokémon de tipo tierra. Ay, eléctrico. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Para ganar a los Pokémon de tipo eléctrico. No sé ni lo que digo ya. Y ganamos a Ladis. Lo siento mucho, Ladis, compañero. Has perdido. Vale. Vamos a hacer un último combate. Que nos queda este entrenador de aquí. ¿Vale? Muy bien. Como en un juego de azar. Probemos suerte. Pues venga. Último entrenador. A ver si tú puedes al menos debilitarnos un Pokémon. Como ya nos han hecho con Perforador. Por cierto. Menos mal que esto no es un lock. Si no. Si no habría sido una vida perdida. Y encima perder un Gyarados. Habría fastidiado bastante. Vamos con Michael. Ahí estamos. Y le vamos a hacer escaldar a ese Raikor. Este va a estar fácil. Escaldar a Raikor. Ahí estamos. Y se va. Se va. Se fue ese Raikor. Creo que solo tenía un Pokémon. Vamos a ver. Creo que solo tenía uno. Sí. Solo tenía uno Eusebio. Así que nos da muchísimo dinero. Cada vez nos dan más dinero. Podremos comprar un montón de Ultras. Y vamos a quedarnos lo más avanzados posibles en la ruta. Vale. Creo que ya llegaríamos a la siguiente ciudad por aquí. Bueno. Lo averiguaremos en el siguiente episodio. Vale. Reventar un like si queréis más episodios de Pokémon Let's Go BB. Un saludo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.